Refugiados nicaragüenses celebran que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica anuló un decreto del presidente Rodrigo Chávez que impedía a los solicitantes de refugio salir del país. El decreto de Rodrigo Chávez que limitaba a las personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica a poder visitar un tercer país era una clara violación al derecho humano de la movilidad. Entendiendo que esta población tiene necesidades y que la única limitante es poder visitar el país de origen. Los nicaragüenses solicitantes de refugio en Costa Rica superan los 200.000, de acuerdo con las autoridades migratorias. La Sala encontró que el decreto era contrario a la Constitución Política y a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que permite la libre movilización y tránsito. Apunta a prevalecer los derechos humanos de las personas migrantes, los derechos humanos de las personas perseguidas políticas en el marco del orden constitucional y también a hacer prevalecer el ejercicio de estos derechos de una sociedad democrática como la costarricense. Muchos de los activistas que residen en Costa Rica estaban impedidos de viajar a países de Europa y América para participar en diversos foros sobre la situación de Nicaragua. Tras la decisión de la Corte Constitucional, la realidad cambiará, según el colectivo de derechos humanos. Son personas que buscan procesos también de justicia ante sistemas como el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos. Habían madres de personas asesinadas, personas que han sido víctimas de tortura, que realizaban trabajos de incidencia o denuncia ante estos sistemas de derechos humanos. En Costa Rica los nicaragüenses representan el 10% de sus más de 5 millones de habitantes. Donaldo Hernández, Voz de América.